¡Hola! ¿Cómo están chiquillas? Espero que estén súper bien, mi nombre es Karo y este canal es YoSoyKaroUnaChilenaEnMéxico, chiquillas, espero que estén de verdad súper bien a cualquier hora que me estés viendo y que este video te sirva como un video informativo y un video para que te entretengas, también para que te desestreses, para que te olvides de cualquier situación mala que te está pasando. Pero recuerda que siempre hay alguien que te ama mucho, siempre, chiquillas. Así que toda tormenta va a pasar. El día de hoy, chiquillas, les traigo un video de una reseña de estos champús. Bueno, esta línea, ya que es una línea bastante amplia, yo solamente probé una parte. Les quiero contar sobre esta línea de champús de Everpool. Así que de verdad, si quieres entretenerte, si quieres saber de qué se trata esta línea de champús, quédate a ver este video y ve a buscar lo que tú te quieras servir en este momento. Así que, quédate a ver este video. Bueno, mis güeritas, vamos a empezar a hablar de esta línea de champús, que su nombre, la marca es de L'Oreal, ¿ya? Y es una línea de champús que se llama Everpool de L'Oreal, obviamente, y dice y nos promete que está libre de sulfatos, libre de sal, que tiene un montón de propiedades y a mí ya se me terminaron todos. O sea, ya los ocupé todos, chiquillas. Ya no le queda nada. Yo estuve probando el Boom Repair Champú, ¿ya? El champú reparador, ¿ya? El champú glossing, que es como, digamos, un champú para que te devuelva el brillo a tu cabello. Yo, fíjense que los combinaba. Hacía un paso uno, un paso dos y un paso tres, que sería el acondicionador chiquilla. Bueno, el primer paso que yo usaba es el champú reparador, que dice que es libre de sulfatos, que dice que es... Dice que también nos da un cuidado capilar con ácido cítrico al 3%. Dice que es un... les digo, dice que es un champú restaurador. La febre del cabello está hecha de uniones fuertes y débiles. Cuando el cabello está teñido, decolorado o dañado, puede volverse débil o frágil. Es el sistema utilizado en Bond, ayuda a reparar y a recuperar fuerza en solo seis usos. Nuestro sistema limpio y fortalece el cabello por dentro y por fuera, reforzando las uniones débiles del cabello, dejándolo suave, liso y protegido. Ah, porque tú lo vales, dice que es vegano, que no tiene sulfatos, que no tiene parabenos, que no tiene gluten. País de origen, Estados Unidos. No contiene ingredientes derivados de animales. Bueno, chiquillas, yo les digo que usaba este champú como primer paso. Ya, vamos a seguirle con el segundo. Les puedo hablar que tiene un olor, de verdad que tiene un olor exquisito. Que lo que más me gustó de esta línea de champús, una de las cosas que me gustó mucho es que perdura el olor. O sea, ya, ¿se fijan que cuando ustedes se lavan el cabello con otros champúes o con otros acondicionadores o qué sé yo, el olor no perdura? Este olor sí perdura, chiquillas. Sí perdura y tiene un olor exquisito. Tu almohada te la deja oliendo al olor del champú o del acondicionador. Y me gusta mucho, de verdad que me gusta mucho el olor. Y les digo, tiene una textura muy suavecita, muy cremosita. Es un champú que tiene un tono así como si fuera un gloss, como de gloss, como de brillo. Pero el olor destaca mucho, destaca mucho su textura al cabello. Ya, con un poquito tienes, ya, y huele mucho. Bueno, este yo lo usaba como primer paso. O sea, me aplicaba en toda mi cabecita, refregaba un poquito, me hacía un pequeño masaje. Y luego esparcía hacia mis puntas. O sea, no directamente aplicando hacia mis puntas y enjuagaba obviamente con agua fría, chiquilla. Luego, el segundo paso que yo hacía era este, que dice que es un champú, digamos lo abrillantador, que te devuelve el brillo, que te devuelve la luz a tu cabello. Ya, que tiene un pH balanceado, dice que tiene filtro solar. También nos dice, chiquillas, que intensifica el brillo de nuestro cabello. O sea, que nos hace brillar mucho nuestro cabello. Dice que es libre de sulfato, libre de sales duras. Dice que los procesos químicos y de coloración pueden alterar el rango del pH ideal del cabello. Con tecnología de brillo de pH ácido, presenta una gama de fórmulas con pH equilibrado, dejándolo fabulosamente hermoso el cabello teñido. O sea, que también sirve para el cabello teñido. Intensamente brillante, de aspecto saludable y con un acabado brillante que tiene una duración. Este aroma presenta notas de rosa y sándalo. Y si es cierto, chiquillas, les digo que una cosa que cabe destacar, un plus de estos champús, un super plus, que huelen exquisito. Pero fíjense que el olor de este, del brillo, del glossing, es más suavecito que el de este. El de este es mucho más exquisito el olor que el de este. Es más fuerte y este es más suavecito. Pero igualmente el olor es muy exquisito, chiquillas. O sea, sin desmerecer este olor, el olor también es muy exquisito, pero sí es más suavecito. Dice, este champú respeta tu cabello, sin parabenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les digo que yo primero usaba este paso uno y luego usaba este paso dos. El mismo procedimiento de siempre. Y les puedo decir que estos champús dejan tu cabello sumamente hermoso, sumamente hidratado, super suave. Es como que si te hubieras hecho este famoso Olaplex o algo así. De hecho, estos champús son muy comparables con este tratamiento que se llama Olaplex. Los champús han subido bastante de precio, chiquillas, bastante de precio. Pero cada champú está aproximadamente, el otro día los vi cuando fui a la operación. Creo que se los mostré en un blog, ¿verdad? Están a 192 pesos. Para una persona que tiene el acceso, obviamente, sí está bien en el precio, ¿no? Por su función, por cómo te dejan el cabello. O sea, de verdad que te lo dejan de maravilla. O sea, de verdad que te lo dejan súper suavecito, súper hidratado. Como que hubieras ido a una súper peluquería de guau y te hubieran hecho un súper tratamiento. Eso les puedo decir de estos champús. Obviamente, acompañado con el acondicionador. Que ahorita vamos a hablar del acondicionador, chiquillas. De verdad que a mí me gustó mucho estos champús. Les digo, los vi en la horera. No me acuerdo si les mostré ese clip en un blog. Están a 192 pesos. Obviamente, no siempre vas a comprar solamente el champú. Tienes que comprar, digamos, la línea completa. Lo que yo no sé si habrá crema de peinar o otra cosa. Yo creo que sí. Porque también creo que hay hasta champús matizadores de la línea. Pero, vayan sumando. 190, 190. Ya son como 600 pesos entre las tres cosas. Y pues sí. O sea, muchas no lo tienen. Muchas no lo tenemos. Muchas que sí. Bien por las chicas que sí lo pueden hacer. Pero, para las personas que sí lo puedan hacer. Y sí lo puedan adquirir. Sí se los recomiendo, chiquillas. Un montón. Vale la pena. Te deja el cabello súper exquisito. Tiene un olor súper duradero. Que te va a durar hasta... Bueno, yo por lo menos me lavo el cabello. Miren, a mí me da por semana. Yo a veces me lavo el cabello todos los días. Y a veces día por medio. Cuando yo usaba este. Cuando yo usaba este, me lo lavaba día por medio. Y el olor perdura. O sea, se llama mucho la atención. Y la suavidad. Y lo hidratado. O sea... No. Me gustó mucho el resultado de estos champús. Y están a 192 pesos. En el aburrera los he visto yo. Pero vale totalmente la pena. Este pote es de 250 ml. El de brillo. El de Glowsing. Y este es un poquito más pequeño. De 200 ml. Yo no sé si este estará un poquito más grande. Pero este trae un poquito más de cantidad. Por 192 pesos. Para la persona que sí lo pueda tener. Y sí lo pueda adquirir. O sea, me parece maravilloso. Adelante. Perfecto. Te va a encantar. Te va a nutrir tu cabello. Te lo va a hidratar. Te lo va a dejar súper soñado. Como si hubieras ido a una súper estética de guau. Y de verdad. Es como si tuvieran hecho un tratamiento de Olaplex. O sea. En serio. Los recomiendo un montón. Ahora vamos a hablar un poquito de este acondicionador. Que es un acondicionador. Bueno. Este es un acondicionador. Que dice que es un acondicionador restaurador. En chiquillas. Al hacer la combinación con esto. Obviamente al aplicarte después de esto. ¿Cómo lo hacía yo? Primero les digo. Me aplicaba el 1. Luego enjuagaba. Paso 2. Enjuagaba. Me quitaba bastante la humedad. O sea. Bastante el agua de mi pelo. Ya. Hasta le hacía así con una toallita. Toda la cosa. Y luego me aplicaba el acondicionador en todo el cabello. Chiquilla. Ya. Yo no soy de esas que me. No. De aquí para abajo no. Yo me aplico siempre el acondicionador. En todo el cabello. Yo siempre me ha dado buenos resultados así. Y. De verdad chiquillas. En primera. El olor. Tiene un olor muy igual. A este primero. Exquisito su olor chiquilla. La consistencia de este acondicionador. Es como si fuera una crema de masaje. Un poquito más diluida. Pero. Hay algo muy curioso. Que cuando tú te lo pones en el cabello. Cuando te estás poniendo un tratamiento. O un acondicionador. Tú sientes la textura del acondicionador. En el cabello. No sé si a ustedes les pasa. A mí sí. Pero fíjense que este. Cuando te estás poniendo. Este. No lo sientes. Es como que. Es una sensación muy extraña. Como que si no te hubieras puesto nada. O como que si te hubieras puesto. Una cosa muy suavizante. O muy hidratante. La cosa es que yo me lo ponía. Y así lo sentía. Como que mi cabello lo hubiera. Absorbido así muchísimo. Todo así. En el momento. Me lo dejaba. Entre más tiempo que yo. Ahí me estaba enjabonando. Exfoliando. Me haciendo mis merjungitos. Yo creo que pasaban unos 10 minutos. Y ahí. Me lo quitaba. A veces 5 minutos. Dependiendo. ¿No? Dependiendo tu tiempo. Pero así lo dejaba yo. Luego lo enjuagaba. Y de verdad. Que guau chiquillas. Guau. 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 Este creo que también vale 192 pesos. Y les vuelvo a repetir. La idea sería que se compraran los 3. Pero entiendo que a veces no todas tienen el acceso. No todas tenemos. Tenemos el acceso. Ya. Yo también me incluyo. Obviamente. Dice que es un acondicionador restaurador. Y dice la fibra del cabello. Está hecha de uniones fuertes y débiles. Cuando el cabello está teñido, decolorado o dañado. Puede volverse débil o frágil. Everpure de L'Oreal. Ayuda a reparar y a recuperar fuerza en solo 6 usos. Nuestro sistema limpia y fortalece el cabello por dentro y por fuera. Reforzando las uniones débiles del cabello. Dejándolo suave, liso, protegido de daños futuros. Dice que es vegano, que es sin sulfato, sin parabenos, sin gluten. Eso es lo que yo les puedo decir de este acondicionador. Y de estos champús, que es como que te pusieras una línea de Olaplex completo en tu cabello. Como que se hubieras ido a un... ¿Cómo les digo? A un de estos salones de belleza super nice. Que utilizan tratamientos super específicos. Y me encantan, me fascinan. Miren, yo... A mí me ha costado mucho reparar mis cabellos, chiquillas. Y este tratamiento me ayudó muchísimo. Lo debo de reconocer. Me ayudó muchísimo. Ayuda que mi cabello... Porque a veces siento que mi cabello se encoge. No sé por qué. Yo creo que son diferentes tipos de fórmulas en los champúes. Fórmulas y acondicionadores que pasan en tu cabello. Entonces yo creo que por eso se siente eso. Y no, me encanta. Se los recomiendo al 100%. La inversión vale totalmente la pena. Es una línea que te va a dejar tu cabello como nuevo. Reparado, restaurado, con brillo, con vida. Con luminosidad, con suavidad, con hidratación, con nutrición. Así que no, chiquillas. Se los recomiendo al 100% esta línea de L'Oreal Everpour. Me encantó. Me fascinó. Si pudiera lo volvería a comprar. ¿Ya? ¿Cuándo? No lo sé. Pero sí lo volvería a comprar, chiquilla. O sea, totalmente recomendado. Esto, esta línea de Everpour de L'Oreal. Así que eso, chiquillas, ha sido esta reseña. De verdad, espero que les haya gustado. Ojalá que puedan comprar estos... Esto, esta línea de Everpour de L'Oreal. Es buenísima. A mí me encantó. Me fascinó. Y nada. Espero que les haya gustado este video. Que se hayan entretenido. Que haya sido un video que les haya servido. Que les haya podido informar un poquito sobre esta línea de champús. Así que de verdad, espero que les haya gustado mucho. No olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Si te gustó este video. Es para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un videíto nuevo. Y recuerda que en este canal se sube de todo. Blog, maquillaje, reseña. Recorrido por el centro, por el súper. O sea, de todo. Mi vida aquí en la casa. O sea, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, chiquillas. Así que les mando un besito. Espero que estén súper, súper bien. Y nos vemos en otro video. Muchísimas gracias a todas las que se han suscrito. Y todas las que me dejan unos comentarios súper hermosos. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y eso. Nos vemos en otro videíto. Que estén súper bien. Y amados, güera. Amados, chiquillas. Amado esta línea de Everpool. 100% recomendada. Así que les mando un besito. Las quiero mucho. Bye. Chau.